Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos comprar estadios en FC Mobile. Para ello los vamos a ir aquí abajo a la derecha donde tenemos el apartado de jugar y dentro de jugar nos tendremos que ir al división rivals para entrar en cualquiera de estas opciones. Podemos entrar tanto en ataque enfrentado, cara a cara o modo manager, me da igual. Vamos a entrar en cara a cara y abajo a la derecha, o en el centro mejor dicho, tendremos aquí el apartado de estadio. Aquí podemos cambiar todos los estadios por todos aquellos que tengamos. Si no tenemos ninguno, no pasa nada, porque lo que tendremos que hacer entonces es, vamos a poner que queríamos seleccionar este de aquí y si le damos aquí al botoncito de información, nos sale cómo conseguir, cómo comprar, cómo alcanzar las metas para lograr esos estadios. Por ejemplo, este de aquí de las artes se desbloquea al progresar en el pase estelar. Entonces para poder comprarlo nos tendríamos que ir atrás, nos vamos al menú principal, nos dirigiríamos al pase estelar y fijaros que si yo avanzo dentro del pase estelar, pues aquí en recompensa me aparece este estadio que se puede comprar, se puede ganar, como lo queráis llamar, porque primero tendríamos que conseguir este nivel de pase estelar. Cualquier pregunta me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like. ¡Gracias!